Hola Si estuviera esta noche la que ahora me hace sufrir Haríamos lo que todo hombre hace con una mujer Para volverla loca, besando su boca y estrechar su cintura Hecha de rocas, dispuesta así para el amor, solo para darle amor Vendrá esta noche cual tronar de rayos rompiéndolo todo en mí Haré un ritual entre sus regazos para ahuyentar el fin Cuando esté su cuerpo como la rosa y yo orgulloso de estar al fin Arrodillado en su templo, apasionado lejos del mundo, mortal y ruin Cruzando el cielo y el mar infinito, sin ver ni norte ni sur en ti Cruzando el cielo y el mar infinito, renaciendo sobre ti Si tú volvieras a enloquecerme, si tú volvieras a hacerme vivir Si tú volvieras cálida y fresca, si tú volvieras por mí Si estuviera esta noche la que ahora me hace sufrir Haríamos lo que todo hombre hace con una mujer Para volverla loca, besando su boca y estrechando su cintura Hecha de rocas, dispuesta así para el amor, solo para darme amor Cuando esté su cuerpo como la rosa y yo orgulloso De estar al fin, arrodillado en su templo, apasionado lejos del mundo, mortal y ruin Cruzando el cielo y el mar infinito, sin ver ni norte ni sur en ti Cruzando el cielo y el mar infinito, renaciendo sobre ti Si tú volvieras a enloquecerme, si tú volvieras a hacerme vivir Si tú volvieras cálida y fresca, si tú volvieras por mí Por mí Por mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!